Cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta El carota bebrece y el guamachito florece y las hogas se revientan Cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta El carota bebrece y el guamachito florece y las hogas se revientan Caballo le danza a mano porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una u otra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta Y no le obedece a freno ni romper a falsas clientas Cuando el amor llega así de esta manera uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana y tiene tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su botanca que lo tiene en pan bascau El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Cuando el amor llega así de esta manera Caballo le danza a mano porque está viejo y cansado Caballo le danza a mano porque está viejo y cansado Caballo le danza a mano porque está viejo y cansado Caballo le danza a mano porque está viejo y cansado Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario Caballo, caballo, caballo Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario Caballo, caballo